Música Esta noche me emborracho Porque ya llego San Pancho En la fiesta aquí doce Tradiciones de la tramo En la fiesta aquí doce Tradiciones de la tramo A lo largo en la alamera Viene bailando la danza La negrita bullanguera Con su pañoleta blanca La negrita bullanguera Con su pañoleta blanca Música Ya llego San Pancho Fiesta quita señal Bailan los muchachos Con la santajeña Música 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 Ya llego San Pancho Fiesta quita señal Música 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 Música